La experiencia y el profesionalismo respaldan todo el peso de su calidad y potencia. No es un sonido más, es la diferencia, con la nostalgia y el sentimiento que cautiva al público. La dinastía que no nació ayer, sino que los logros obtenidos en base a su esfuerzo y dedicación han logrado muchos años de exitosa trayectoria. ¡Ah, alta fidelidad y el sonido estéreo de primer nivel! ¡Arce 3! ¡Ah, alta fidelidad y el sonido estéreo de primer nivel! ¡El príncipe de los sonidos en Puebla! ¡Arce 3! ¡No va a una leyenda! ¡Continúa! ¡Buenos jóvenes, 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 preparados! ¡Buenos jóvenes, 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 jóvenes! ¡Buenos jóvenes, 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 jóvenes! ¡Iniciamos los propios de condenas de superfuebas en la serie de los que tenemos preparados! ¡Buenos jóvenes, 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 jóvenes! 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 Gracias por ver el video.